Todos cuadrando, parece estar todo en orden y ya abren las compuertas y están en carrera Nobody Like Mike. A la parte de adentro tratar de, dicen, en los primeros 100 metros, Strike and Win afuera le presenta Pelé y lo iguala. En los primeros 200 metros de carrera Strike and Win domina por medio cuerpo, Nobody Like Mike al segundo a uno. Ahí adelanta afuera y se coloca tercero, Abuelito Jaime a cabeza, en el cuarto está Metuya. Doblando la primera curva, Strike and Win mantiene cabeza al frente, Nobody Like Mike para el segundo a un cuerpo. Abuelito Jaime al tercero, a medio en el cuarto, Metuya a medio en el quinto ahora Top Connection. Entrando en la recta lejana, Strike and Win sigue dominando por medio cuerpo, Abuelito Jaime para el segundo lugar afuera. Metuya pasa al tercero con cabeza sobre Nobody Like Mike. La lucha es grande cuando van a los 900 finales, Strike and Win se está sosteniendo con cabeza al frente para el segundo lugar. Se está colando adentro Nobody Like Mike, que está igualando ahora a Strike and Win al pescuezo. Abuelito Jaime al tercero, a cabeza en el cuarto, Metuya también. En la pelé tremenda en los 600, se están agrupando números de 5 ejemplares. Metuya afuera, está pasando por la cabeza también Wise Guy Kelly. Adentro Nobody Like Mike, cuando entran en la recta final, Nobody Like Mike, cabeza al frente, Weston por fuera de todos. Pasa ahora a luchar la delantera, aquí en los 225 finales, Weston limpia el frente, despega cuerpo y medio, dos cuerpos ahora. Candice Cole avanza, pero es para el segundo, porque Weston ya se despide, seguro ganador, aquí en los 50 Weston despega, cuatro cuerpos para ganar. Candice Cole para el segundo, Nobody Like Mike al tercero, luego Luchan, Wise Guy, Kelly Strike and Win, el resto atrás con Starship Warrior en el último lugar.